Este video llega gracias a un psicópata en la casa ¿Qué hay Facebook, Twitter y Youtube? ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz porque mañana es mi cumpleaños ¡Saluda mi mierda! Y el mejor regalo sería que le metas un bitch slap a ese botón de me gusta Y un power bomb a ese botón de suscribirse para llegar a los 5 millones de seguidores Que nunca vamos a llegar porque nunca compartes estos videos la... Pero bueno, hoy día es el segundo video de What The Fact Show de la semana ¿Qué carajos está pasando aquí, Mox? Y todavía falta uno más ese domingo, así que si no te lo quieres perder ¡SUSCRÍBETE AL CANAL! Hasta en la semana de cumpleaños hago videos para ustedes, ¿Ven? ¡Qué bueno soy! Pero más allá de eso, esta semana todo el mundo me ha estado llenando el inbox de puros gatos Y ustedes saben que yo odio a los gatos Y si me preguntas, Mox, ¿Por qué odias a los gatos? ¡Solo míralos! ¡What the fucking fuck! ¡Que el miliotirio de arriba antes que tenga crías con el chupacabras! ¿Qué tipo de gato endemoniado es este? Nunca voy a entender por qué a la gente le gustan los gatos Claramente son diabólicos Y son mantenidos y para colmo malagradecidos Pero Vox yo te... Cállate maldito Nublatron y solo mira O sea, pide comida y luego pone esa cara de culo Por lo menos un poco más de agradecimiento con los humanos Si estos gatos fueran del tamaño de un pastor alemán Hace rato se hubieran comido a sus dueños Y para colmo hacen sonidos raros cuando duermen Se parecen a los pedos de tu hermana Ya me cansé, mándenlos a todos a China para que se los coman Ya les dije que dejen de mandarme gatos al fucking inbox Ya me tenen hartos Y todavía que son todos raros y maquiavélicos ¿Por qué no me pueden enviar animales más cool como este borrego? ¡Oh my God! ¿Desde cuándo los borregos son reggaetoneros? ¡Mira ese estilo, papú, agárrate, Bad Bunny y J Balvin! ¿Ves qué bien se siente ver este tipo de videos en vez de ver esta cara? ¡GATOS SOMOS MAL! ¡Ese es el hijo de Satanás! Pero bueno, ya me calmé y sí, los gatos son... ¡DEMASIADO! ¡RARO! ¡Chicos, miren! ¡Ahí está el que no te cae! ¡Tírale un platanazo! ¡PLATANASO POR IMBÉCIL! ¿Qué tal francotirador de Fortnite? Este video me ha hecho sentir muy bien Y saben que hace tiempo no vemos a personas pasándola mal Queremos ver a gente sufrir Por eso he hecho este compilatorio de reporteros sufriendo por su vida ¡GATOS! ¡Ah! ¡Me siento mucho mejor! ¿Cómo no te vas a sentir mejor después de ver esto? ¡Esto! ¡Y eso! ¡Ya ves, te lo dije! ¡Somos unas pésimas personas! ¡No nos juzgues! Bueno chicos, ya, 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 a lo que vinieron Esta semana me ha enviado un video de una batalla de rap Pero ¿saben qué? No es una batalla común y corriente Porque los protagonistas son unos ancianos Y no, no van a rampear, pero van a cantar Y atentos a esos punchlines Si te estás quedando tuerto ¿Por qué tantas pretensiones? Si te estás quedando tuerto Y en la bragueta no tienes Más un pajarito muerto ¿Por qué tantas pretensiones? Y este pajarico canta Cuando le dicen piropor Y este pajarico canta Pero estando tú delante Se acuesta y no se levanta Se acuesta y no se levanta Y este pajarico canta ¡Joder! What the fuck Olvídate de Jace, de Woz y de Chute Estos deberían estar en la Red Bull ¡Toto delante! Se acuesta y no se levanta ¡Damn, niggas! ¿Cómo le va a decir eso? Y en la bragueta no tienes Más que un pajarito muerto Son los mejores punchlines Que he escuchado en mucho tiempo 10 de 10 Campeones de la Old Level Ponte a pensar ¿Cómo demonios se organizaron Para hacer una batalla de canto En medio de la playa? Mira a toda esa multitud No le tiene nada que envidiar A Corriente Alterno Y Red Bull Y Gatleber Y esas huevadas Es una batalla de ancianos Y es hermosa No tiene nada que envidiarle Y si eso no es lo más What the fuck Que has dicho esa semana Bueno, creo que tienes problemas Al igual que los problemas De la pregunta de la semana Que la puedes contestar Debajo en los comentarios De este video Muchas gracias por ver Si sucede What the fuck show Mañana es mi cumpleaños Así que mételo un Péjalo a ese botón Que me gusta Y un powerbomb A ese botón De suscribirse Y como siempre Estoy en cambio Mandando saludos de navidad Solo para ustedes Link en la descripción Así que díganme Malditos degenerados Que me van a regalar Por mi cumpleaños ¡Suscríbete! 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 En What the fuck show Como siempre Yo soy Mox De lo me gusta Porque me encanta Cuando te gusta Y nos vemos Este domingo De nuevo En What the fuck show Si no lo sabes Ahora Lo sabes ¡Gracias!